Bueno, se está organizando el cuarto encuentro de danza por glóricas. Estamos ahora con el profesor Matías Barró. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes. Buenas tardes, Walter. Muchas gracias por estarnos apoyando en este cuarto encuentro que estamos produciendo. Bueno, profesor, ¿cómo se viene preparando todo este encuentro? El encuentro, bueno, lo venimos programando con los chicos, con todos mis alumnos, a partir del mes de abril. Así que los cuadros ya están totalmente listos, ahora estamos dando los últimos retoques. Después, bueno, se hará un ensayo general en el club, con el escenario armado. Y bueno, después a esperar todas las escuelas de danza que están viniendo a visitar. Esto se va a realizar el próximo sábado. El próximo sábado, el 9 de junio. Y bueno, también esperamos que la visita de acá, de la gente de Monterrico, porque estamos recibiendo visitantes de Carmen, de San Salvador, de Perico, de San Pedro, de Jucuyo, ya me han confirmado. Y hay cuatro escuelas de danza que están por venir de San Pedro. ¿En total cuántas son las academias que van a participar? Por ahora hay confirmadas nueve escuelas. Es un número bueno. La verdad que la mayoría está viniendo con dos entradas, así que tenemos para un rato. Bueno, esto se va a hacer primero en la plaza, va a haber un desfile en la plaza y después se van a ir directamente a lo que va a ser el encuentro, ¿no? Sí, como es de costumbre, nosotros, como en pocos encuentros que vimos, tenemos esa costumbre de hacer un previo desfile en la plaza y de ahí nos vamos, como decimos nosotros, al fogón que se está encendiendo en el club de Monterrico-Santo Central. Ajá. Bueno, mucha expectativa, digo, para el encuentro, ¿no? Sí, la verdad que el año pasado también tuvimos la visita de la vecina provincia de Salta, así que este año con mayor razón lo estamos haciendo, así que cada año lo vamos tratando de mejorar como siempre. ¿Me puede pasar la pelota? Estoy esperando siempre lo mejor. Bueno, profesor, invitamos a la gente que quiera participar, ¿cómo puede hacer? Este, bueno, sí, invitamos a todos los ciudadanos de Monterrico, mis alumnos tienen las entradas anticipadas en venta y, bueno, los esperamos para que se rímen al poco. Profesor, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias, gracias. dr.